Difusión cultural y promoción académica de la Universidad Estatal del Sur de Manaví, que se emite los días jueves de cada semana, desde la ciudad de Jipijapa, provincia de Manaví, República del Ecuador. Difusión cultural y promoción académica es editada por la Dirección de Comunicación de la UNESUM. Bienvenidos. Bienvenidos amigos de Manasur, aquí en Jipijapa. Es una alegría estar nuevamente en vuestros hogares con difusión cultural y promoción académica de la Universidad Estatal del Sur de Manaví, el cuarto programa que presentamos en este canal de televisión. Buenas noches. La UNESUM, como institución pública de educación superior, está comprometida de manera explícita a impulsar desde su accionar el desarrollo de la región del sur de Manaví y del país. Se llevó a efecto esta semana en el Salón de Sesiones de Locas el taller de grupo focal, con el tema la vinculación con la sociedad y el desarrollo local desde la perspectiva de los responsables de los CECADEL de la Universidad Estatal del Sur de Manaví. Se inició este evento académico con las palabras del señor rector, doctor Omelio Borroto Leal. Y luego el señor ingeniero Manolo Castro Solís, director académico, hizo una exposición sobre este tema que se llevó a efecto en nuestros predios universitarios. Analizando los avances de CECADEL, los impactos que estos tienen en las comunidades, y tomando en cuenta que se convierte en un escenario académico también para la universidad, desde el punto de vista de la vinculación con la sociedad, se ha organizado un taller con los actores clave, en este caso ustedes como miembros de estos centros, de tal manera que vamos a valorar la perspectiva que hay desde la visión de ustedes en relación a la vinculación con la sociedad y el desarrollo local. De tal manera que está organizado en una conferencia muy general, luego se organizarán por grupo y finalmente tomaremos nota de un grupo de elementos que ustedes como responsables de esta área y con el trabajo realizado, tienen caracterizado a cada uno de sus centros de capacitación y desarrollo local. Entonces, un poco de más adelante, la conferencia acá les va a dar algo de fundamentos teóricos conceptuales, el desarrollo local cómo contribuye, vamos a identificar algunos problemas y desafíos que hay en los CECADEL, y lógicamente ustedes vertirán de una manera muy concreta y objetiva las experiencias que hay en cada uno de sus CECADEL. Ese es el objetivo de este trabajo acá convocado. ¿De dónde partimos? Durante esta semana que hemos estado en la preparación del nuevo periodo académico, se ha debatido mucho la integración de las tres funciones sustantivas de la universidad. La docencia en la investigación, la extensión universitaria, para nosotros en Ecuador es la vinculación con la sociedad. Entonces, desde ese ámbito también los CECADEL tienen y van a responder a lo que están realizando ahora en su función de contribuir al desarrollo local. Un poco conocer a nivel de Latinoamérica cómo se conoce a la vinculación. En unos países se llama extensión universitaria y función cultural. En otros, extensión de la cultura de los servicios, disfunción cultural y extensión de los servicios, vinculación con la colectividad y el caso específico de Ecuador, que es vinculación con la sociedad. Desde la perspectiva de la UNESUM, la vinculación es la función académica que proyecta y vincula el quehacer universitario. Bien lo explicó el señor rector cuando dice el antecedente, la universidad se fue por la vía de considerar la vinculación como ley de sustantivo que dinamiza las otras funciones, tanto de la docencia como la investigación. Y se vincula con la comunidad, promueve la situación interna y la situación externa a nivel del desarrollo local. Buscamos la función integradora y sobre todo con ese nexio, universidad-sociedad. Por eso ahora están acá presentes compañeros de los municipios que colaboran en el tema de CKD. Teóricamente se conocen tres modelos de vinculación con la sociedad. Un modelo tradicional donde es el asistencialismo, de la universidad hacia la comunidad, pero no hay ese regreso bidireccional. Ese es el modelo tradicional con el que inició la vinculación. El modelo economicista, sobre todo las élites, buscan el tema empresarial y la rentabilidad económica. Y hay un modelo que es el desarrollo integral, que es más democrático, más multidireccional y sobre todo que busca la transformación. En estos tres ámbitos habría que definir la unición en cuál de los tres modelos se centra o se concentra. Tomando en cuenta de que actualmente se requiere que la vinculación tenga una función, insisto, bidireccional. De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Cómo consideramos la vinculación con la sociedad? Ya vimos que es una función estructurada, articula. Aquí en este ámbito, cuando hablo de articulación, debe haber la articulación de los actores externos y también de los actores internos. Ustedes tendrán su análisis de cómo está articulando la universidad el tema de la vinculación. Integral y democrática, o sea, la participación de actores sin miramiento de situaciones políticas o de otra índole. Lo bidireccional que ya les manifiesté es en ambas vías. La universidad da, la universidad recibe. La comunidad da, la comunidad recibe. Y aquí nosotros tenemos un plus. En todo este conglomerado de elementos, en la UNESUM ya se trabaja con el enfoque hacia el desarrollo local. O sea, partimos de la vinculación a propiciar esta dimensión de desarrollo, que es una de las características que tenemos en nuestro CECADEL. Y otra, el concepto de traje a la medida. O sea, los escenarios de la universidad que trabajan de acuerdo a las necesidades que tiene cada sector, cada organización. Entonces, este es el círculo que hemos considerado, de lo que hemos diagnosticado, tiene la vinculación ahora en la UNESUM. Desde ese ámbito, de manera muy general, nosotros no vamos a particularizar qué debe hacerse en vinculación o qué se está haciendo. Sino que a nivel cognitivo, la vinculación abarca formación profesional, investigación científica y producción de nuevos conocimientos, prestación de servicios, asesoría científico-técnica, programas y proyectos comunitarios, difunción cultural y artística, educación continua, prácticas pre-profesionales, entre otros. Entonces, es una gama amplia de actividades que en la vinculación se pueden desarrollar. Ahora entremos al otro ámbito, el desarrollo local. Elementos del desarrollo local, provee oportunidades, garantiza seguridad en el contexto del concepto, se necesita un empoderamiento de los actores locales, da sostenibilidad hacia las iniciativas locales. Algo muy importante, fortalece y rescata la economía local. El desarrollo local también propicia que haya empoderamiento de gestión estratégica a nivel, lógicamente, del marco de referencia, del marco conceptual y las capacidades de cada localidad. Y algo muy importante, el desarrollo local identifica recursos endógenos y exógenos. Para tomar en cuenta y considerar que la UNESUM tiene ese ámbito, va hacia allá. Apropiciar el desarrollo local desde la vinculación con la sociedad. Ustedes recuerdan que en su momento el señor rector manifestaba, hizo un análisis muy profundo. Nosotros como universidad, pretender ser una universidad de investigación, nos faltaría bastante situación desde lo económico y equipamiento de infraestructura. Sin embargo, hemos hecho un trabajo muy avanzado con vinculación y ustedes como miembro de CECAEL se dan cuenta de los resultados que estamos teniendo. Por eso ahora damos este elemento, para que vean que el desarrollo local sí es posible y construirlo a partir del conocimiento que tenemos en la universidad. Y sintetizamos en estos cuatro elementos. El desarrollo local también es bidireccional. O sea, debemos mirar lo que podemos dar, insisto, y lo que podemos recibir. Intercambio de conocimiento. La universidad produce conocimiento, pero la comunidad también produce conocimiento de los que se debe nutrir la institución. Vamos a satisfacer demandas, tanto internas como externas, pero a partir de la situación o los recursos endógenos. Y algo que siempre, nuestro rector, cuando manejamos impacto, el desarrollo local a partir de la vinculación con la colectividad debe generar ingresos económicos, tanto para la comunidad como para la universidad, para no volvernos en un tema de una sola vía, sino en un tema de doble vía. Esos son los cuatro elementos en los que planteamos se descanse o se sostiene el desarrollo local. ¿Cuáles son las dimensiones del desarrollo local? Ustedes las conocen y las manejan de una manera muy amplia. Una dimensión en la económica productiva, la sociocultural, la ambiental y el ámbito institucional. Ahí entra lo político también en el ámbito institucional. Esas son las cuatro dimensiones en las que gira el desarrollo local. Hay una lámina que es muy conocida por nosotros. Acá ya está en cambio desagregado cada una de esas cuatro dimensiones. Entonces el desarrollo local, desde el punto de vista de la energía, los recursos renovables, el medio ambiente, el turismo, la economía, la ciencia, ya está, insisto, desagregado las cuatro dimensiones en elementos mucho más finos. Entonces en todo sector, en toda comunidad, en la universidad, buscamos potenciar esas cuatro dimensiones en función del trabajo de la vinculación. ¿Cuáles son los factores que influyen en la relación, vinculación con la sociedad? Desarrollo local. Se plantean ocho elementos que influyen en esta relación, universidad-desarrollo local. El primero y el más importante, consideramos, es el talento humano comprometido. Si no hay talento humano comprometido, no podemos tener una buena sinergia universidad-desarrollo local, vinculación con la sociedad. ¿Ok? Incluso ahora cuando Tyron nos daba la lista de los compañeros, nosotros somos alrededor de 300 profesores. Y en estas capacidades de CECADEL hay alrededor de 44 profesores, o sea, un poco más del 10%. Entonces nos falta todavía el potenciamiento del talento humano hacia ese factor. El nuestro y también el que está en las organizaciones o en las comunidades. Los recursos materiales y financieros. Es un factor que incide. La oferta y la demanda. Aquí, compañeros, hay que tomar en cuenta algo muy fundamental. La universidad no solamente debe ofertar y no solamente debe recibir demanda. También las comunidades pueden ofertar hacia la universidad, las instituciones, las organizaciones. Por ejemplo, trabajamos con los municipios. Ellos demandan de la universidad capacitaciones, asesorías. Pero también la universidad puede demandarle a los municipios que nos reciban profesores para capacitar estudiantes para hacer práctica, intercambios. Entonces, también la oferta y la demanda es un aspecto bidireccional. No lo veamos solamente en una sola línea, sino en ambas líneas. Y al momento en que decimos oferta y demanda, lógicamente es la actividad de vinculación. El prestigio. Esto es muy importante. He escuchado varias veces al señor rector cuando manifiesta que la universidad CECADEL tiene un prestigio y una imagen a nada actualmente. Pero eso se ha conseguido a base de trabajo y con el reconocimiento de la sociedad. La estructura para desarrollar el vínculo. Tenemos la vinculación, tenemos el desarrollo local. Pero necesitamos una estructura de enlace que sea la que catalice los esfuerzos que se hacen en ambas aristas. En la UNESUM tenemos una estructura de enlace, que en este caso son los CECADEL, que es una estructura entre lo que pasa en la universidad, el desarrollo local con las comunidades. Esa estructura debe estar adecuadamente organizada. La UNESUM, como institución pública de educación superior, está comprometida de manera explícita a impulsar desde su accionar el desarrollo de la región del sur de Manaví y del país. El décimo seminario científico metodológico que se llevó a efecto en el Salón Auditorium de la UNESUM tuvo a interesantes exponentes, decanos, coordinadores de carrera, docentes, directores administrativos de nuestra UNESUM. En esta iniciación de seminario, como ustedes pudieron observar la semana pasada, fue inaugurado por nuestro rector y en esta semana, con unos exponentes extraordinarios, tuvimos la oportunidad de escuchar al licenciado Leopoldo Venegas, coordinador del Departamento de Bienestar Estudiantil, con el tema Gestión de Bienestar Estudiantil en los servicios brindados en la UNESUM durante el año 2018. Acorde al estándar de evaluación, hemos podido evidenciar y documentar cada uno de los elementos fundamentales y la fuente de información que exige el modelo de evaluación actual. En estos procesos que se han llevado a cabo, en conjunto con la directora de evaluación, hemos podido determinar que este estándar, el estándar número 19, tenga un cumplimiento satisfactorio. La Unidad de Bienestar Estudiantil, con lo poco y mucho que tiene para poder brindar servicios de calidad al estudiantado y a toda la comunidad universitaria, tiene diferentes áreas. Tenemos orientación vocacional, becas y ayudas económicas, trabajo social, los servicios asistenciales que están coordinados en el área médica y odontológica, y programas y proyectos que se desarrollan y ejecutan en base a las necesidades del estudiantado y de la comunidad universitaria. Voy a darles a conocer ciertas cifras, ciertas cantidades que hemos podido obtener a lo largo del 2018 como resultados en la aplicación de todas estas áreas. En lo que tiene que ver con el plan de promoción de comportamiento ético y prevención del comportamiento antiético, lo realizamos conjuntamente con cada una de las carreras de la universidad, tanto así que en el año 2018 obtuvimos 2.129 participantes de la comunidad universitaria. Cabe recalcar que este trabajo no fuera posible sin el compromiso de cada uno de los coordinadores, de los docentes y sobre todo del personal que elabora en la unidad de bienestar estudiantil. En lo que tiene que ver con el proyecto de alcohol, tabaco y drogas, lo realizamos en dos momentos, en junio y agosto del año 2018 y contamos con 635 participantes de los primeros semestres de carrera. Este proyecto lo lleva y lo ejecuta muy bien el psicólogo clínico, el licenciado Giorgi Sornosa, en conjunto con la licenciada Irlanda Menéndez, dos grandes profesionales que han sabido llegar al estudiante con cada una de las temáticas y hemos podido atender y resolver ciertas problemáticas que ha presentado el estudiante, ya sea porque se han acercado directamente a la unidad de bienestar estudiantil o porque han sido referidos por docentes o los coordinadores de carrera. En el área de servicio asistencial, en el área médica, en todo el año 2018, obtuvimos 2.516 pacientes atendidos por el médico general. Y en el área de odontológica, 1.230 estudiantes, esto comprende atención primaria, derivaciones al hospital cercano de aquí de la ciudad de Jipijapa y a la apertura de fichas médicas y odontológicas que lo hacen los estudiantes de los primeros semestres. Otro de los servicios que comunidad de bienestar estudiantil brindamos de manera directa y hacemos un seguimiento bastante particular al estudiantado es en el asociamiento técnico de los programas de beca nacional del Instituto de Fomento de Talento Humano. Somos una unidad que le brinda al estudiante todas las accesibilidades para que pueda postular una beca del Estado. Nosotros le aperturamos las cuentas en el sistema del PUSAC, le ayudamos a subir la documentación, le escaneamos la documentación que tenga que subir, solicitamos a las carreras en conjunto con el estudiante toda la documentación que exige el Instituto de Fomento de Talento Humano y damos un seguimiento periódico hasta que el estudiante pueda ser admitido al proceso de becas o le falta algún documento para que pueda obtener la beca del Estado. Dentro de este asesoramiento técnico de los programas de beca nacionales, en el año 2018 se acercaron 814 estudiantes. Obviamente no todos los estudiantes alcanzan o resultan ser favorecidos por las becas del Estado, pero sí un número bastante significativo de estudiantes han podido obtener su beca en el Instituto de Fomento de Talento Humano y poder continuar con sus estudios. Cabe indicar que este tipo de becas nacionales le cubre toda su estancia de estudio, a diferencia de la beca de la universidad, que es por periodo académico y una convocatoria abierta donde semestre a semestre los estudiantes ingresan su documentación y eso pasa por una comisión. Comunidad de Bienestar Estudiantil estamos comprometidos a mejorar cada día más, sé que nos falta mucho por hacer, somos una unidad que tiene un equipo de trabajo comprometido, que trata de lograr los objetivos que se propone durante todos los periodos académicos y en este proceso de evaluación estoy más que seguro que vamos a lograr cumplir con los más altos estándares frente a todas las evidencias, frente a todo el trabajo y toda la recomendación que tenemos preparada en miras de la visita in situ por parte de los técnicos de evaluación. Estimados amigos, hoy vamos a invitar también al psicólogo Giorgi Zornosa. Él nos va a tratar del tema aplicación de normativas y procedimientos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia titulación del estudiantado. Es importante empezar esta presentación, digamos, tratando de aclarar esto que significa que es la igualdad, que está consagrada en la constitución, recogido en la LOES, en el régimen académico y de manera tácita obligada a poder instrumentarse en cada una de nuestras actuaciones del quehacer de universitario. Entonces la igualdad de oportunidades tiene una relación dialéctica con lo que nos propone el plan de desarrollo del buen vivir que de una u otra manera nos propone que para superar las desigualdades estructuradas históricamente la educación superior es un pilar fundamental para ello. El logro de la calidad de la educación superior es inseparable al logro de la inclusión. Por tanto, en la medida que mejoramos la calidad de la educación, vamos a mejorar también la inclusión de las personas que históricamente han estado excluidas. De ahí que podemos ver en este articulado de la Constitución de la República del Ecuador y donde nos ponen que el Estado tiene que garantizar la igualdad en el artículo 26 y en el artículo 11 asimismo nos proponen que tenemos derechos, deberes, pero también oportunidades. Es decir, que eso es obligado por la ley. Y en el inciso tercero del artículo 11 y del número 2 nos proponen que es obligación del Estado adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real. Cabe señalar que esto que se conoce como acción afirmativa también se lo conoce como discriminación positiva en la sociología y es el hecho de articular acciones para disminuir las desigualdades en la población. Por tanto, en la universidad se trata de fortalecer procesos de construcción de la igualdad. Es importante recalcar este término de construir la igualdad porque la igualdad no viene por sí misma, sino que hay que lograr hacer los mayores esfuerzos para llegar a ella. Y entonces se nos propone hacer la igualdad de oportunidades desde y en la educación superior teniendo como fin último el compromiso por la conformación de una sociedad igualitaria, es donde queremos nosotros llegar, democrática e incluyente. Y en ese sentido la universidad ecuatoriana, el sistema de educación superior, tiene el rol de liderar la transformación en prácticas sociales reales. Ahí nosotros podemos ver que en los seis principios de la educación superior está recogido fundamentalmente el principio de igualdad de oportunidades. Por tanto, es mandato para la educación superior trabajar en ella. Y nos define asimismo que la igualdad de oportunidades sería garantizar a todos los actores del sistema de educación superior las mismas posibilidades en el acceso, la permanencia, la movilidad y el egreso. Sin ninguna discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. Y ahí también tenemos un articulado de la LOES, donde nos dice que el órgano colegiado de todas las universidades tiene que articular acciones afirmativas para que puedan participar las mujeres. Y en eso se ha ganado muchísimo en la universidad, porque es un tema que ha logrado tener paridad de género, que la mujer esté inserta fundamentalmente a un nivel equitativo con el hombre, bueno, se han hecho grandes esfuerzos. Y bueno, en el artículo 71 se establece lo que ya habíamos mencionado y en el artículo 74 se dispone que las instituciones de educación superior instrumenten de manera obligatoria políticas de cuotas a favor de ingresos de grupos históricamente excluidos. Por tanto, existe ya para articular una normativa que nos está diciendo cómo tenemos que hacer carne, cómo tenemos que hacer efectivo esta igualdad de oportunidades, bajo la idea de que somos nosotros quienes estamos materializando estos ideales desde la clase, desde la asignatura, desde el proyecto educativo, etc. Por tanto, en nuestras manos está poder articular aquello. El doctor Omelio Borroto Leal, rector de la universidad, en la clausura del décimo seminario científico-metodológico, dio importantes conclusiones. Y vamos a escuchar lo que manifestó el día de la clausura. Soñamos con un instituto de pobrado de mil estudiantes. El instituto de pobrado es una fórmula, tendrá que analizarlo el consejo universitario, pero el nuevo estatuto permite crear centros de estudio. Instituto, o sea, da flexibilidad, que el anterior no lo tenía. Entonces tendremos que analizar si esa idea de hacer un instituto de pobrado vale la pena o no. No una dirección, sino un instituto. Y la idea que hemos propuesto es dedicar el edificio central completo a pobrado. Y el sueño de llegar a mil estudiantes en maestría, como tal. Ese documento, el ingeniero Moreno, la doctora Concepción y otros compañeros, lo están preparando para llevarlo en su momento al consejo universitario. Y la selección de los profesores en la maestría, que tiene que ser cada vez más riguroso. Incluso el profesor que dé clase en esa maestría, con esos compañeros que tuve reunido yo ayer y con los que he participado en clase, que no tenga preparación práctica, que no participe en los procesos de vinculación, va a pasar un más rato. Porque, por ejemplo, el módulo que están dando ellos ahora lo da un fiscal de Guayaquil. Ese fiscal de Guayaquil se lo sabe todo de forma práctica. Tiene los contenidos teóricos de forma práctica. Y puede evacuar todas las preguntas que ellos hacen. Yo tengo confianza en que los profesores que hemos seleccionado en la maestría, pues se preparen bien. Ya el fiscal termina en estos días, que es el módulo B, si empieza un módulo con profesores nuestros. Y esa maestría tiene dos argentinos también. Entonces, que sea de extrema calidad es el sueño que tenemos. En fin, la imagen de la universidad. Y en esto que Marcelo explicaba de los proyectivos, cuando un evaluador llega a una universidad y ve una proyección, no una universidad que no se proyecta. La proyección no la van a evaluar con punto, pero va a influir en los evaluadores. Y la imagen de la universidad es igual. Van a caminar todas las instalaciones. Y van a ver cómo funciona. Y yo espero que todo el mundo luche por su universidad. De forma transparente. Nosotros sí nos vamos a permitir, como un día se dijo en un seminario, organiza esto así, así, para cuando vengan los evaluadores. Y cuando se vayan los evaluadores, vuelva a la otra vida. En la UNASUR no va a ser así. Si en un lugar hay un problema, verán el problema. Además, no lo verán. Nosotros somos los primeros que se lo vamos a decir desde que llegan. Como le hemos dicho a los auditores cuando llegaron aquí. Y le hemos dicho, usted aquí se puede encontrar esto y esto y esto. Y no se va a encontrar esto, esto y esto. El primer día que llegaron. Y se lo tenemos. Y se lo vamos a ratificar y lo vamos a demostrar. Si es como debe ser, transparente las cosas y con ética y con honestidad, seguro que no van a encontrar ningún aspecto de principio. Podrán encontrar errores que lo tiene cualquier ser humano. Pero lo que no van a encontrar es aspecto de principio, de concepto y de valores como tal. Entonces le agradecemos eso y damos por concluido nuestro seminario con un aplauso para ustedes mismos por el éxito que han me llevado a cabo. La UNESUM, como institución pública de educación superior, está comprometida de manera explícita a impulsar desde su accionar el desarrollo de la región del sur de Manaví y del país. Una alegría haber participado de 30 minutos de difusión cultural y promoción académica de la UNESUM. Nos volveremos a ver la próxima semana. Este cuarto programa creo que les haya gustado. Hemos compartido con vosotros difusión cultural y promoción académica de la Universidad Estatal del Sur de Manaví.